¡Suscríbete al canal! La capital de Quintana Roo, Chetumal, Chetumal, la capital de Quintana Roo, municipios Benito Juárez, Chetumal, la capital de Quintana Roo, Chetumal. Amigos y amigas, como acaban de ver y escuchar, la mayoría de los entrevistados sí sabe cuál es la capital de Quintana Roo y están muy bien informados. Comunico por ustedes, Jerry Verges, y recuerda, no te calles en las calles. Continuamos con nuestra programación.